A pesar de todo, a pesar del contexto mundial, a pesar del COVID, yo creo que tenemos que celebrar el Día de la Persona con Discapacidad, porque bueno, yo por ejemplo, que estuve presente en todo este proceso, y en esto tenemos que recordar que el CETA hace del año 98, que inauguramos, justamente cuando se comenzaba, digamos, al contexto nacional, comenzaba a contener y a empezar a dar respuesta a esta problemática de la discapacidad. Hemos recorrido un camino de 20 y pico de años, y hoy por hoy, con muchas idas, con muchas vueltas, con muchos logros por resolver, con muchas grietas por soslayar, yo creo que se ha logrado un montón, se ha logrado visibilizar un colectivo social que de alguna manera no era tenido en cuenta, y eso es muy importante. Ya hoy la palabra inclusión, ya hoy la palabra accesibilidad, son palabras comunes, frecuentes, y eso es precisamente lo que hace a que este proceso, que en principio fue una lucha y sigue siéndolo, a lo mejor una lucha con distinto enfoque, porque hoy estamos luchando con obras sociales, hoy estamos luchando con nomencladores, pero sí estamos luchando, dejamos de luchar tanto para que se visibilice y se respete los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos todos muy bien que esta Convención Internacional de los Derechos ha posicionado a la persona con discapacidad con mucha libertad y con mucha voz en lo que refiere a sus reclamos. Así que yo me quiero quedar con esto, con la parte positiva de todo este proceso. Y quiero correrme de todo lo negativo que hoy por hoy estamos viviendo desde el sector. Así que yo hoy considero que se ha hecho sostenido y sostenible una realidad de un sector muy importante de nuestra población. Y eso como persona y como institución que estamos apoyando y sosteniendo este proceso nos da mucho orgullo, porque esto son logros de todos los estamentos de la comunidad. No solamente de la persona con discapacidad que grita y exige, sino de una comunidad que da respuesta, de un sector público que da respuesta, de un sector privado que da respuesta. Y eso es muy bueno y es muy importante. Tati, hablas acerca de todo lo que se ha avanzado en estos años. Si tendrías que decir, bueno, ¿en qué queda por avanzar? ¿En qué tenemos que avanzar como sociedad en cuanto a esta problemática? Yo creo que lo que tenemos más que un avance tiene que ver con una cuestión cultural. Y yo creo que en el día a día nos estamos dando cuenta que antes que nada somos todos personas y que precisamente las diferencias hacen a la complementariedad. Y bueno, y si yo tengo que ponerme hoy, que te digo la verdad, cuando ustedes me dijeron de hacer la nota, dije, uy, voy a profundizar en todo, todo lo malo que estamos viviendo. Entonces dije, no, porque no todo es tan así. Yo creo que las luchas que nos quedan por recorrer tienen que ver con la burocracia, tienen que ver con el tema tal vez de reconocimientos económicos, pero bueno, eso es una lucha de todos los sectores hoy, de todos los sectores, tanto de nuestro país como creo que lo estamos pasando el mundo entero. Así que festejemos, celebremos, hay un gran espacio. San Carlos hoy cuenta con un espacio increíble, como es el SET, como es la escuela especial, como son un montón de consultorios particulares, como es un montón de servicios que permite que la calidad y, digamos, el buen vivir de cada persona con discapacidad se mejore día a día. Así que vamos a pensar en eso. Y la última, preguntarte cómo están trabajando desde la institución, sabemos que habían vuelto la presencialidad en algunos sectores. Por lo pronto nos decías fuera del micrófono que están tomando recaudos aún más intensos, pero se sigue trabajando. Sí, por supuesto. El SET, la verdad que en esta epidemia lo estamos padeciendo, porque bueno, sabemos que las personas con un grado de vulnerabilidad bastante alto requiere mayor atención. Tuvimos que estar sujetos casi por 8 meses en una teleasistencia que si bien nos permite estar presentes, pero no nos está permitiendo intervenir directamente. Así que bueno, habíamos precisamente comenzado con la presencialidad ya a principios de noviembre en todo lo que refiere hidroterapia, todo lo que refiere quinoterapia, las actividades al aire libre. Gracias a Dios acá están todos los protocolos que se deben responder, los espacios. Pero bueno, hoy sabemos que en San Carlos y la zona estamos un poquito en los picos, en el pico más alto y nos pareció prudente tener que suspender por lo menos por 20 días. Sí, es también nuestra responsabilidad, que la verdad que nunca pensamos tener que nosotros tomar la decisión de qué hacer y qué no hacer, porque bueno, todo lo que es el contexto provincial y nacional es imposible, porque bueno, cada lugar es diferente. Sabemos que la pandemia primero se centró en las grandes ciudades, hoy está más en el interior, y bueno, es una decisión local y es una decisión responsable. Y por supuesto, estábamos recontentos todos de empezar a ver algunas caritas aquí en la institución, pero bueno, si Dios quiere, mediados de diciembre vamos a retomar y paulatinamente vamos a lograr la presencialidad completa.